¡Suscríbete al canal! ¡Cachad! ¡Estoy hasta los huevos! ¡No me toca! No me lo creo, muerto. El ex socio acaba de decir muerto. ¿Verdad? Me lo acabo de cruzar ahora mismo, ¿eh? Tiene que estar en navegación, ¿no? Pues antes, digamos, en la navegación. Acaba de decir muerto ahora mismo. ¿Quién ha visto a la derecha? No te he visto, no te he visto. Yo tampoco. Yo estaba en el mismo pixel con Destry y estábamos quitando hojas. Tiene que ser uno de los que estaban en la derecha. Claro, pero es lo que digo. Sé que estaba Gullia, había más gente… Estaba en la esquina derecha de los meteoritos y yo me he puesto justo a su lado. A lo mejor hacía un kill repos de Destry, ¿sabes? Oye, oye, oye… Había matado a Alex Tosi tres veces en la primera kill. No, no, en la de Alex Tosi. Lo llevo yo ya a Alex Tosi. Lo seguía, pero hoy en tres veces. Yo a Alex llevo sin escucharle un mes, ¿eh? A mí cuatro, defenderme. Es ni el que más lleva hoy, ¿eh? Calla, Ángel, que te ha tocado 50 veces, rata. Sí, Ángel le ha tocado mucho. Tur, 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 tur. Bueno, vamos a arreglarlo, que si no… Aquí no habéis dejado ningún cuerpo, ¿no? Vale. Pues estos tienen que estar por alcantarillas, yo creo. Como vuelve a contra otro cadáver, yo ya flipo. Soy el doctor muerte. Donde me acerco hay un muerto. Aprovechar ahora que estamos a oscuras para hacer las misiones más… Más fáciles. Oye, no me han matado casi hoy veces, ¿no? Vamos a la navegación. Hacemos las de navegación. Use… Use it. Voy a hacerme amigo de Enrique. Enrique, se me… se me… my friend. No voy a ir contigo, que me das un miedo. Me das un miedo, colega. No… ¿Te imaginas que le voy al espacio y me meto ahí, tío? Sería la poli. Papawaii, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Papawaii? Vale, me he puesto aquí para que me vean… Me he puesto aquí para que me vean desde las cámaras. En caso de que muera, yo que sé, pues que se quede ahí el cabre y lo puedan ver o algo, yo que sé. Aroya, es mi amiga fiel. Aroya, Aroya. Somos amigos y nos vamos por ahí. Aroya, Aroya. Vamos a hacer los números. Tiangel, te estás buscando, te estás buscando… La muerte, eh. Tengo que ir corriendo por aquí. No han visto dos personas… Jesús muerto. Hostia puta. Va a ir para… para… Sí, sí, por favor ¡Sí, sí! Sí, sí, no puede ser, tía No puede ser, sí, sí No me lo puedo creer, sí, sí Enrique A ver, Guiza, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Guiza? Eres una rata, tío Eres una rata Eres una rata, tío Yo paso, yo no confío en nadie, tío ¡Ah! ¡Socorro, socorrito! ¡Socorro! ¡Me estoy en la luz! ¿Cómo no me ha visto, tío? Estaba por la zona de cafetería He visto a Willy Y a Sisi en administración ¿Tú de dónde venías? Yo he de hacer los cables que creo que me vio Porque hice el cable, salí sin querer Y lo tuvo que volver a empezar ¿En qué parte de cafetería? En la parte de arriba Se está al lado del botón, más o menos Es más, tengo escáner ahora Que somos siete, ¿vale? Ahora, pues ahora vamos Ahora vamos Debo decirlo Ángel salió de administración y fue hacia arriba En Wittag salió de administración Y fue hacia abajo Hacia abajo Bueno, eso lo dices tú Pero no lo podemos hacer Que con lo que he dicho ya bastaría No fue hacia arriba de otra vez A ver, a ver Yo lo único que he visto en administración Fue a Willy con los cables peleándose demasiado Eso es lo único Y si tú, ¿dónde estabas ahora? Yo estaba con Willy Ella estaba con Willy Ella estaba con Willy ¿Conmigo? ¿Y Aroya? Sí, acaba de llegar de la gasolina, más o menos ¿No? ¿Estabas sin gasolina? Exacto Y es que Jesús se va conmigo Y Jesús se fue para arriba Yo fui luego Y ahora estamos De hecho, si os he arreglado la luz dos veces En esta ronda No Sí La primera la arreglamos En Malocaide y yo Sí, la primera la arregló Y yo Bueno, pues la segunda La arregló yo al instante Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno Bueno Venga, vamos Vamos al escanear Vamos al escanear Todos, felizmente Venga, venga Nosotros Mientras hacemos misiones Estamos tranquilos Estamos tranquilos ¿Eh? Oye, que rata sois, tío Oye, que rata sois Que me estoy escaneando Oye, que rata sois Que me estoy escaneando He tenido que cancelar He tenido que cancelar el escáner Hay un amigo en mí Tío, ¿por qué no me deja? Confirmo, Willy Ah, pero no hables, joder No me lo estoy creyendo, tío Es increíble, tío Lo ha visto, ¿no? Ángel, Sissi y Wizard están aquí O sea, Ángel, Willy y Vegetta están aquí Ya sé quién son, ya sé quién son Ya sé quién son Ya sé quién son, ya sé quién son Ya sé quién son Voy a morir Tres, dos, uno Uy Uy Cuando vuelves Al lugar en el que Vale, chicos Hemos ganado la partida ¿Por qué? Uitzak y Malcaide Han salido por la alcancarilla de... A la médica Y se han metido por cámaras No me han visto Y he ido Iba el botón Bueno, he ido a ver si estaba Pero, ¿qué dice el señor? Sí, sí, voy a conseguir Vuestros votos en un momento Porque, sí, sí, fue administración Y Aro ya estaba rondando Por ahí también Porque lo vi también en cámaras Y si visteis las cámaras Estaban encendidas Sí, es verdad Uitzak primero Uy, pero ¿cómo, cómo, cómo? Uitzak sí que tiene que ser uno, ¿eh? A ver, a ver, espera, espera, espera Pero, ¿por qué? Habéis votado a Malcaide, ¿no? Sí, sí, a Malcaide Madre mía, tía Madre mía, tía Si tú estás arriba en cámaras ¿Cómo ves lo de abajo? No lo veo Pero os he visto salir por cámara De mi habitación Vaya Se han pillado Se han pillado, chicos Se han pillado A Malcaide te han pillado A ver A los dos A los dos A los dos Con las manos en la mano, además A Malcaide te han pillado Con las manos en la masa Valió la pena Valió la pena No se va a traer al Uitzak, ¿eh? No le he desatado el botón O sea, no le he desatado el reactor Rata Valió la pena, tío ¿Por qué no hemos salido por abajo? Es buena pregunta, tío Se malcaide No, a Uitzak No se va a traer al Uitzak, ¿eh? No le he desatado el botón O sea, no le he desatado el reactor Rata Ah, que se la gano Pues estamos Hay que contar tiempo, ¿eh? Ah, bueno, porque estaba quitada la luz Y a lo mejor la arregla van a ver A ver, a ver la jugada de 3 minutos Aquí se va a cargar el reporte listo Ha sido bestry, se lo ha inventado todo Y a lo mejor la roya Ah, sí Sí, sí, no se estaba yo pensando Mira, me lo... Sí, sí, te la van a liar, ¿eh? Yo te lo digo Ten cuidado Espera, espera, que... Espera, yo creo que... Yo creo que tienes razón Voy a votar a bestry Porque es que no te voy a poner No te voy a poner Will, eso te pasa por escanearte delante mía, ¿eh? Ostras, la mejor pillada de cámaras No, no, pero ha sido increíble Ha merecido la pena Ha merecido la pena Y Ángel bajando Porque en por ahora sería cadáver Y... Nosotros no sabemos si están las cámaras activadas o no No, 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 no